que está en el principio de nuestros proyectos educativos, que ponemos al alumno como eje de nuestros proyectos educativos. Si pensamos en el alumno, en el eje, que es el eje, tenemos que pensar en cómo piensa esa persona, en qué es una persona global, qué nos interesa toda parte de su personalidad, sus relaciones sociales, cómo aprende. Y eso, tenemos que pensar que esos críos y esas crías, ese alumnado, tiene que ser protagonista de sus aprendizajes. Cuando somos protagonistas de nuestros aprendizajes, nos sentimos muchos más implicados en la adquisición de ese conocimiento. Otro elemento importante es que ese protagonismo en el aprendizaje no lo hacemos solos, sino lo hacemos en interacción social. Con lo cual, es un elemento fundamental. Somos protagonistas, somos importantes, aprendemos en interacción social y además, eso que aprendemos, nuestras emociones cambian continuamente. Cuando viene la gente a la escuela y dicen, a veces, el alumno y la alumna aprenden de una manera determinada, pero tenemos una dificultad, que la podemos sentir como dificultad, también como una ventaja, es que nuestro cerebro cambia continuamente. Y nuestro cerebro es, son emociones también, entonces nuestras emociones cambian. Para que la alumna y la alumna sea protagonista de su aprendizaje, tenemos que montar situaciones reales. No vale montarnos par y pez. En el momento que montamos situaciones reales, que tienen un sentido para el alumnado, el alumnado, como nosotros, nos implicamos mucho más. No nos sentimos engañados con nadie ni de nada. ¿Qué requiere eso? ¿Qué claves podemos tener? Requiere que tengamos una estructura. Una estructura con sentido de permanencia. No vale hacer cosas sueltas de vez en cuando, sino para ser competentes y adquirir esta competencia, en este caso, tenemos que volver a pasar continuamente. Adquirimos competencias, no picoteando de cosas, sino si persistimos en esa competencia. Pero no solo persistir en esa competencia, en un momento determinado, sino que además aprendemos en espiral. Aprendemos en momentos determinados de nuestra vida. Pero para ser competentes tenemos que volver a pasar sobre eso. Y además tiene que ver con el sentido, antes hablamos con el sentido ético de la evaluación. Es decir, yo paso por esa competencia, para mejorar mi competencia me tienes que dejar volver. Entonces tenemos que montar actividades, situaciones complejas y diferentes en otros contextos, contextos con sentido, para que el alumnado sea protagonista. Gracias. 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 Gracias.